La panadería va a aportar para entender esto. También existen siete masas, siete tipos de masas de pan, lo que se realiza en todo el mundo. O sea, siete iglesias, siete fermentos y siete masas de pan. Y van a concordar los mismos lo que sucede en los procesos que hemos estudiado, fermentación láctica, fermentación butírica, todo lo vamos a encontrar acá. Entonces, uno, masas sin agente leudante comercial. ¿Qué significa eso? Masa que no se adiciona, ¿qué cosa? Ningún tipo de levaduras comerciales. Dos, masas de levadura ácida. Tres, masas levados, o se inflan o suben, masas levados. Cuatro, masas para panes planos. Cinco, masas sin gluten. Seis, masa para panes o panes al vapor o panes fritos. Y último, el siete, masas rápidas. Rápidos con agente leudante, masas rápidas con levadura y sales. Ahora va a venir la prueba, si hemos entendido o no, las fermentaciones con los sales, referir, digamos, lo butírico, lo alcohólico, lo propiónico, vamos a ver acá y vamos a entender. Entonces, ya tenemos, ¿qué cosa? Masas sin agente leudante. Más conocido como panes sin levadura. O conocido pan ácimo o senseño. ¿Qué vamos a aprender de esto? Número uno. Quiero que se fijen detenidamente. Mira cómo está la masa. ¿Cómo lo ven? Formadita, compacta. Ya. ¿ Ingredientes? Harina, agua. Pero ha crecido. ¿Por qué se ha crecido? ¿La levadura es de la mano? Podría ser, pero esta levadura crece solito porque dentro de las harinas existe qué cosa? Existen levaduras. Existen bacterias. Fermentativa en el agua también. Entonces, ¿qué va a pasar? Al mezclarse, producen, ¿qué cosa es esto? Una masa homogénea. Pero va a crecer hasta acá, se va a quedar a la mitad. Por eso… Masas que no tienen qué cosa. Una fermentación o periodo. Son los… Ejemplo. Pan de Santa Cena. ¿Qué tipo de masa es? Sin levadura. ¿Ha creado dióxido de carbono? ¿Ha generado alcohol? No. Ya. Así es. No ha generado alcohol. Ahora. Viene la prueba. La prueba. ¿Qué tipo de comida hago esto? A ver, un desayuno que se prepare así. Un almuerzo. A ver, ejemplo. Ejemplo. Ahora vamos a la práctica. ¿Tortilla de? ¿De harina de qué? Ah, de una tortilla de harina de tigre. Claro, listo. Entonces, muy bien. ¿Cuándo consumimos esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de fermentación va a haber? ¿Alcohólica, acética, propiónica, butírica? ¿Qué tipo de fermentación va a haber? ¿Qué tipo de fermentación va a haber? No, pues está, solamente tiene esto. Harina y agua. ¿Qué tipo? Vas a ver, heterofermentativa, no fermentativa o homofermentativa. ¿Cuál de los tres va a salir de acá? No fermentativa, pues. Entonces, si tú comes, haces un estilo de vida así. No va a generar ATPs. Eso quiero que me aprendan ahora. No va a aprender, no vas a tener los ATPs necesarios. Los ATP, la energía, los piruvatos, no va a haber. Clásicos. Clásicos, desayunos, almuerzos. ¿Hay o no hay? Un ejemplo. ¿Cómo? A ver. Algo que no fluye rápido. Existe, al fideos lo, le pone ¿qué cosa? Lo hacen al dente. ¿Conocen la? Al dente. Le echan una salsita y listo. ¿Eso qué va a producir? Este tipo de fermentación. ¿Ya? Al dente. Es un tipo. Ahora vamos a conocer, ¿qué cosa? Pan de levadura ácida o masa ácida. Procese de qué? De cultivos bacterianos, más conocido de la masa madre. Miren la diferencia, miren la diferencia de formado de las masas. ¿Ya? Se generan olores ácidos por la mezcla de ácido láctico y lactobacilos. Las levaduras cándidas, las acheromises y las bacterias lactobacilos. Ahora cambia las cosas y ya. Acá, ¿qué tengo? Un buen proceso de masa y si yo consumo y hago mis productos, digamos, y utilizo estos ingredientes, entonces voy a mejorar, ¿qué cosa? Mi absorción de nutrientes. Y ahí la pregunta de la señorita cuando me dijo los lactobacilos, ¿dónde influye? Acá para la formación. Se va a formar, ¿qué cosa? Un buena, una buena masa. ¿Mejor que acá? ¿O peor que acá? Mejor. Esto solamente, ¿qué cosa eran? A ver, vamos a ver, en el ambiente religioso, ¿qué se hacía durante siete días el pueblo de Israel? ¿Qué hacía? Esto. ¿Cuánto? ¿Una vez al año lo hacían? ¿Dos veces al año? ¿Todo el tiempo lo hacían? No, no, no. Si hace todo el tiempo haciendo esto, se muere. Ah, ya, acá. ¿Cuánto tiempo hacían esto? Una vez al año, panes sin levadura. Tiene su razón biológica eso. Y bioquímica, y esto lo podemos ver en el siglo de Cref. Si yo vivo así, ¿qué va a pasar? Me voy a desnutrir. Y acá, esto sí era, ¿qué cosa? Toda la vida, ellos comían este tipo de pan. ¿Qué formaban? Todo esto. Y esto se generaba, ¿qué cosa? Genera un buen ciclo de Cref. Un buen funcionamiento del ciclo de Cref. Y por la cantidad de acá, va a ser muy óptimo su desempeño. Ahora vamos a conocer. Pan levado. No se utiliza levadura. ¿Se utiliza qué cosa? Soda de leudar. Mírala más, ¿qué fermentación está sucediendo? ¿Qué fermentación? ¿Alcohólica o acética o butírica? Butírica. Se emplean bacterias de especie Clostridium. Y estas bacterias producen, ¿qué cosa? Gastroenteritis. Ah, ya. O sea, si yo hago ese tipo de combinaciones y produzco una fermentación butírica, ¿qué va a suceder con mi cuerpito? ¿Qué va a estar enfermo de qué? ¿Qué te va a dar? Gastritis. Gastroentritis. Inflamación. Y tienes que ir corriendo al hospital. ¿Por qué ahí te vas corriendo al hospital con esta enfermedad peligrosa? ¿Te puedes morir? Pregunta. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de mezcla de alimentos produce esto? A ver. Escuche, escuche. ¿Qué hay acá? Soda. Ejemplo. A ver. Sodas. Alimentos con sodas. Los aditivos. ¿Cuáles son los aditivos? Los. Ahí está. Los sulfatos. Este, los. El monosódico. ¿Qué más? Los glutamatos. O sea, yo como eso y que produce en mi estómago una gastroentritis. ¿Ya? ¿Qué más? Son de crecimiento salino. Pirofosfato. Acá están todas las fórmulas. Pero acá. Esto acá. ¿Qué sucede? Lo llevo al horno. ¿Y qué pasa con el? ¿Qué pasa con la bacteria? Que generan gastroentritis. ¿Qué pasa? Se mueren. ¿Por qué? ¿A cuánto mueren? A los 200. Ah, entonces, ¿qué tienes que hacer? Llevar tu estómago a 200 grados. No se va a hacer, pues. Esa es la diferencia. Que aquí, en la masa, ¿qué nos enseñan? Que la combinación de almidones más sodas se va a generar, ¿qué cosa? Un tipo de clostrudium. Y esto me va a generar, ¿qué cosa? Una gastroentritis. Pero como esto es una masa, esto va a llevar a calor a 200 grados. ¿Qué va a pasar con esto? Se muere. Tu almuerzo, ¿lo vas a llevar 200 grados? Tu pancito rico, bien hecho, más una bebida carbonatada, ¿qué va a generarse aquí? ¿Qué se va a generarse? Los clostrudiums. Y el sobrecrecimiento, ¿a dónde vas? Al hospital. Y hasta incluso te puedes morir. Ya. Entonces, estoy haciendo, digamos, un cuadro para que, digamos, estos tres, siete fermentos, siete iglesias, y siete tipos de masas donde nos hace ver los mismos campos, pero en diferentes acciones ya de fermentos. Acá tenemos. Ya acá vamos a pasar, ya. Los panes planos. Los ingredientes son harina de trigo, agua, sal, levadura y aceite. Ah, aquí está, ¿qué cosa? Un agente leudante. ¿Qué tipo de fermentación se presenta acá? Alcohólica. ¿Por qué razón? Por las levaduras. Que va a ingresar acá y va a generarse, ¿qué cosa? Gran cantidad de alcohol y dióxido de carbono. Así es. Viene. En nuestro estómago. ¿Está esto o no? Están las levaduras, sí. Y van a fermentar un, ¿qué cosa? Un tipo. Conocido. Toda harina que entra, va a entrar en este mismo proceso y se va a desarrollar, ¿qué cosa? Las levaduras alcohólicas a nivel intestinal. Y en tu examen saldrá cervizae, aspita, aspita, aspita. Entonces, mira, acá estamos viendo ya las actividades de acá. Mira la masa, mira la masa, mira la masa. Tenemos todo. Estos son los panes planos. Entonces, en estos panes planos, ¿qué tipo de fermentación es? Alcohólica. Crecen, pum, se ponen acá. Luego se ponen el pan, por supuesto, así. Y ya te lo dan, planito le dan. Pero acá no nos interesa el pan. Lo que nos interesa, ¿qué cosa es? La actividad, ¿qué cosa? Fermentativa. Y estos, mira cómo producen, nos enseñan cómo se produce, ¿qué cosa? Enfermedades muy comunes que llegan a los hospitales. ¿Por qué razón? Por la mezcla de estos sodas y más lo que comen, se produce este tibro, se genera esa bacteria y va al hospital de emergencia por lo que está comiendo. No, es la masa madre, que es un cultivo. Más harina y más agua. Claro, ese es el cultivo. O sea, acá lo que estamos viendo son los cultivos probióticos y prebióticos que tiene esta masa. Hace, ¿qué cosa? Que la masa esté, ¿qué cosa? Homogénea, huele rico, huele rico todo. Lo que estamos viendo. Y aquí estamos aprendiendo de los panes levados cuando se adiciona a las masas, estos productos llamados sodas, estos vitratos, sulfatos, entonces eso nos produce. Y eso mismo lo vamos a hacer también en un proceso digestivo a la aplicación, al consumir productos con estos tipos de sales. Así es. Y luego nos quejamos, uy, ¿por qué está mal del estómago? ¿Por qué me he enfermado? Por desconocimiento. Ya. No, no estamos haciendo pan. No estamos haciendo pan, ya. Estamos aprendiendo los tipos de fermentos. Porque si no, vamos a terminar dando la clase de pan. No, no. Ya. Los panes en gluten. ¿Qué tipo de fermento va a ser? Fermentación alcohólica. Señor Nimer me dice, yo no puedo comer trigo, pero tengo problemas estomacales y voy a consumir, ¿qué cosa? Panes en gluten. Ajá. ¿Cómo es tu desayuno? Maíz más quinoa. En forma de líquida. ¿Qué es lo que va a generar? ¿Qué es fermentación? ¿Buena o mala? ¿Qué es fermentación? Alcohólica. ¿Se está ayudando? No. ¿Va a mejorarse? No. Eso es lo que estamos aprendiendo. Lo que estamos viendo es que lo que nosotros tenemos que formar, ¿qué cosa es? Un buen quimo. Y estoy haciéndolo comparar. Así como se forma una buena masa, así debemos preocuparnos por formar un buen quimo. Un buen quimo. Y ese quimo no debe tener sustancias. Esto. Para no generar esto. Bueno, los panes planos, el pan de… Los panes al vapor o frito. Son masas semilíquidas. Harina. No sé cómo le llaman. ¿Zapallo lo tenemos acá? Calabaza. Ya calabaza. Más legudante. ¿Qué va a producirse con eso? Fermentación alcohólica. Claro, como después de eso lo fríen o lo llevan a vapor, no tenemos el problema de las levaduras. Pero eso vas a hacer en tu estómago. Vas a sacar tu quimo. Lo vas a freír para que luego siga su camino. No, pues. Eso es lo que estoy llevándoles, digamos, a entender un cuadro comparativo. Y el pan rápido. ¿Cuál es el pan rápido? Agarras la harina, le echas el agua, le echas la levadura, le echas aceite, todo lo amasas y ya está pan. Correcto. Haces. Ha formado un tipo de masa de qué. Y mira cómo está esa masa. Se va a poner siempre así. Por eso llamarlos métodos rápidos o método directo con agente de leudantes químicos sobre dosis de leveduras industriales y va a tener, ¿qué cosa? Una fermentación alcohólica, sobreproducción de CO2, sobrecrecimiento de levaduras y bacterias heterofermentativos y crecimiento de cándidas. Ahora lo aplicamos o lo hacemos un cuadro comparativo. A ver, un desayuno o un almuerzo que genere este tipo de masa. agente de leudantes químicos. Un agente de leudantes químico muy común que se consume en los alimentos. Agente con los alimentos. En un almuerzo que se confunde un agente químico leudante común que todos lo vemos diariamente. ¿Cómo se llama? Bebida carbonatada, pues. Ah, la soda, pues. Eso es, ¿qué cosa? Un agente leudante químico para que en tu estómago crezca más rápido. Sobredosis de levadum industrial. Bueno, en este caso, en tu estómago no lo vamos a hacer eso, que eso lo va a generar al propio, la propia fermentación, sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento de levaduras en nuestro o propio organismo. En conclusión, ¿qué vamos a tener? Un sobrecrecimiento ¿de qué? De cándidas intestinales y alteración ¿de qué? Por CO2, problemas naso y orofaringio. Vamos a tener problemas. Y, a suma, problemas musculares, etcétera, etcétera. Esas son las siete masas. Las siete masas. O sea, no les estoy enseñando pan, lo que estoy enseñando es, ¿qué cosa es? Esto. Y esto tienes que hacer una correlación con los alimentos que comes. No es una clase de pan. Esto es una, simplemente, una comparación de las masas con lo que comemos diariamente. Ya, lo que sucede en tu intestino delgado. No es una clase de pan. No es que esto está mal, no, estoy enseñándole aquí cosa. Esto, con estas combinaciones lo que produce esto y esto. Las fermentaciones alcohólicas. Las fermentaciones alcohólicas. No es clase de pan. Si no estamos conociendo las siete, los siete tipos de fermentación, los siete tipos de masas también que existen, que es simplemente la réplica y también las siete enfermedades muy comunes del intestino delgado por estas producciones de estos microorganismos. Eso es lo que estamos, estamos, o estoy tratando de, bueno, fermentación rápida. Entonces, como vemos acá, Kikos, ¿qué vemos acá? Diferentes tipos de qué? De fermentación. Ahora, vamos a ver esto. Aquí hay una persona que está consumiendo, Kikos, un plato de comida de un agente, Kikos, este es un agente leudante, pero en forma de qué? rico, pues. No es chicha morada, es una gelatina, la gelatina también es un agente leudante. ¿Por qué es un agente leudante? ¿Por qué? ¿Azúcar? No, los compuestos sódicos, los compuestos sódicos son agentes leudantes. Entonces, al consumir esto, más lo dulce que es las levaduras que van a ingresar a través de los azúcares, qué va a producirse acá. Ese es el cuadro que quiero que me, digamos, hagan una, un cuadro de comparación. Lo que está comiendo acá, más suma de esto, esto se va a producir acá. Y esto, lo que va a producir, va a retornar todos los nutrientes y las toxinas, ¿dónde? En el intestino delgado y el producto de esto es nuestro cuerpo que va a absorber. Eso es lo que estoy tratándole de explicarles para hacer nuestra relación con estas masas. Entonces, ¿cuál es mi trabajo diario? ¿Cuál es mi trabajo diario? ¿Qué tipo de masa debo presentar? ¿Qué tipo de fermentación? ¿Esta? ¿Esta? ¿Son saludables estas? ¿Esta? 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 Ah, eso. ¿Cómo hacer esa masa homogénea? Por eso, si más líquido haces en las comidas, ¿qué va a pasar? Vas a ir a esto. Y si le pones este agente leudante, va a producirse esto. El leudante no es líquido, es una gelatina. Gelatina seco. ¿Pero por qué es agente leudante? Porque tiene sales sódicas. Eso es lo que le estoy explicando. Usted está pensando en hacer pan. Está bien. Entonces, el agente leudante, aquí, ¿cuál va a ser? Aquí. Va a ser esto. Va a alterar todo este proceso. Eso es lo que le estoy explicando. Entonces, si yo consumo en mis comidas cualquier tipo de agente leudante voy a malograr mi proceso del quimo y todo ese desbalance alterado, voy a faltar, chicos, voy a alterar todo mi proceso de absorción de nutrientes. Muy bien, ¿acá qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Un estómago. ¿Y qué es esto? Un quimo. ¿Y qué están viendo acá? Los niveles de CO2, los niveles de CO2. Exceso de CO2 ¿qué produce? Gastritis. Más exceso digamos de CO2 ¿qué produce? Cáncer ¿a qué? Aquí, cáncer estómago, sí. ¿Y acá qué vas? ¿Y reflujo que va a quemar hasta dónde? Hasta el ozófago. ¿Y por qué está sucediendo eso? ¿Por qué sucede eso? Ah, porque estoy preparando, ¿qué cosa? ¿Una masa? ¿Por qué ocurre ese, digamos, el reflujo esofásico? ¿Por qué eso ocurre? ¿Qué tipo de masa he preparado? ¿Qué tipo de fermento? ¿Habré preparado este fermento y me está produciendo eso? ¿Esto? Esto, pues. Eso es lo que yo quiero que, digamos, eso es lo que yo he entendido. Por eso para mí entender las enfermedades fue fácil. Como panadero que soy conozco las masas y después me di cuenta que lo que mismo produce eso se producía ¿dónde? En el quimo y entendí que las enfermedades eran fáciles y como me enseñaron el ciclo de Kreff mucho más fácil. ¿Ves? Eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que esmerarnos ¿en qué? ¿En tener qué cosa? Tener una buena fermentación ¿dónde? De la mezcla acá. ¿Acá qué ingresa? Ácido clorhídrico, pepsinas, gastrina, musinas, todo hace aquí para que exista un equilibrio. Pero si ya entra acá un producto sódico, ¿qué va a pasar allí? Y es por eso que casi el 60% de personas sufren problemas estomacales. Claro, así es. ¿Han comprendido? ¿Han relacionado? ¿Hemos comprendido? ¿Mi trabajo qué es? Formar quicose. Si yo tomo demasiado líquido, más de lo normal, ¿qué va a pasar en mi quimo? Se va a producir esto. ¿Y al producir esto, ¿qué va a venir? ¿Exceso de qué? De CO2. Y esta masa se va a fermentar y va a ir su camino todo, masa o quimo, se va a convertir en quilo, porque después de aguado más todavía se va a poner más líquido, ya por la secreción de los líquidos pancreáticos, que su característica es poner más líquido, o sea, si va más líquido, encima más líquido, ¿qué se va a producir? Las enfermedades comunes, por la cual el 70% va a los hospitales, así eso es lo que he tratado de enseñarles y eso es lo que he visto, ahora ya, entonces ¿cuál es? ¿cómo puedo llegar a esto? ¿cómo puedo llegar a esto? ¿cómo puedo llegar a eso? Una fermentación homogénea, lindo, un buen quimo, ¿cómo puedo llegar? Con una buena masticación, evitando ¿qué cosa? Los líquidos, estamos hablando de estilo de vida sano, no estamos hablando de enfermedades, en casos si se utiliza líquido, semilíquido, eso sí, no, estamos hablando, entonces, ¿tenía razón o no tenía relación el linaje de White, cuando decía que las, ¿cómo le llamaba ellas a las sopas, a los líquidos? las gachas, hoy día en moderno se llama sopas, crepes, todo eso que no era recomendable para la salud, entonces tenía razón ella, que no era tan santo, entonces, nuestra tarea, nuestra preocupación, nuestros diez sentidos que tenemos, tenemos que duplicarlo, tiene que mirarse en hacer qué, un buen quimo, sin toxinas, sin toxinas, un quimo sin toxinas, un quimo sin toxinas, ¿qué quiere decir eso? Que no sea ni muy seco, ni muy, ni muy dulce, ¿qué pasa si es salado? ¿qué se va a producir, qué se va a generar? Si es mucha sal, ¿qué va a poder hacer? ¿qué tipo de fermentación? ¿y qué va a sufrir? gastroenteritis, pues, el clostridium, por eso, ni mucha sal, y poca sal, mejor, no, no va a regular el quimo, todo tiene su equilibrio, cuando es bioquímica, una gotita de sal que falta, ya no es química, ya cambió otro producto, ahora dirán ustedes, señor Nimer, me está haciendo difícil, ya me está rompiendo, tenemos que conocer, por eso tenemos que aprender, pues, esto es de un día para otro, de un 43, 41 y 45, nota, el pH influye en el crecimiento bacteriano, casi todas las bacterias muestran un crecimiento óptimo en un intervalo de pH de 6.5 a 7.5, ahí viene, y ahí que tenemos que conocer, ácido y alcalino, camino al hospital, camino al hospital, y los nutrientes están divididos en eso, dos, alimentos que se transforman en alcalino, ¿cuáles son? Las verduras y el agua, alimento que se transforman en ácida, ¿cuáles son? Los cereales, los tubérculos, todo. Entonces, conclusión saco eso, si te vas a la derecha, directo al hospital, si te vas a la izquierda, tuberculoso. ¿Qué tenemos que aprender? Ni a la derecha, ni a la izquierda, tenemos que encontrar los puntos y así, es por eso es importante eso. Y este fue descubierto que los alimentos ácidos, en 1931, ya Otto Heinrich, ya nos habían dado las pautas que una vida ácida, era qué cosa, el precursor de qué. Ahora, una alimentación ácida, ¿qué va a producir acá? ¿Qué tipo de fermentación? Una alimentación ácida, ¿qué tipo de fermentación se va a presentar? Butírica, acética, alcohólica, ¿qué tipo de fermentación? Butírica, estando en lo sano, ahora si le pones tóxicos, ya fatal, pues, ya. Vamos a la vida diaria, ahora bajamos a la vida diaria. ¿Aquí qué está consumiendo? Un jugo de naranja, jugo de cualquier refresco dulce, ¿qué tiene acá? Sus fritos, todos sus fritos, ¿cómo que se va a generar acá? ¿Qué tipo de fermentación va a salir acá? Alimentación, primero que va a tener ¿qué cosa? Ya tiene, desde acá ya perdió ya, ya, ya es porque todo eso es ácido, ¿ya qué tiene? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Un crecimiento de qué? Bacteriano, ¿qué bacterias? Los trudiums, son los más comunes, sí, esto va a producir, ¿dónde se va a producir? Aquí, ¿dónde? Desde aquí se va a ir fermentando y va todo esto, se va a formar ese tipo de fermentación, ¿será lindo esa fermentación o no? Mira cómo hierve, así es y eso lo sentimos o no? ¿Se siente o no se siente eso? ¿Se siente los gases o no? Se siente y cuando está jovencito ¿lo siente o no? No lo siente, ya cuando se debilita las cardias ahí recién un poco lo siente así es muy bien aquí ¿qué está tomando? ¿qué va a pasar con su quimo? ¿qué tipo de fermentación va a ser? ¿butírica? butírica pues con esto va a alterar fermentación butírica acá y todo de acá va a ir dañado a todos los tejidos ahí está aquí ¿qué tipo de masa se va a presentar ahí? ¿qué tipo de fermentación? ¿mala o buena? nada fallo jalados reprobados se va a producir una buena fermentación ¿por qué? está combinado con fuente de verduras y va a formar una masa no va a ser así no va a fermentar ¿cuándo va a fermentar así? cuando hay ¿qué cosa acá? carbohidratos ahí sí va a generar ¿dónde? ajá esto va a ser ahí está por eso tenemos que enseñar a las personas que no han dejado carne tenemos que enseñarles no es porque carne es malo y no soy defensor el que habla no con el cumpleaños de mi ratón no más consumo carne o sea no pero tenemos que enseñarle comer carne para que no ocurra ¿qué cosa? una mala fermentación eso tenemos que hacer no tenemos que hacer no tú eres malo tú te has perdido no vas ingracial no es así tenemos que enseñarle aquí ¿qué es esto? fruta ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? agente leudante ¿qué cosa es eso? llamado helados ahí está ¿qué tipo de fermentación se va a presentar acá? esa mixta peligrosa alcohólica y propiónica esa mixta eso hemos visto en el cuadro inicial a la entidad hemos empezado acá se va a producir propiónica alcohólica o más común usted le conoce como fermentación mixta fermentación mixta que rico ¿no? el chico le lleva a la chica mi amor yo te amo en demostración de nuestro amor vamos a comer esto tú y yo juntos unidos hasta la muerte así es o no los han llevado los chicos a ustedes damas así o no con esto lo emborrachaban pues si tú tenías que decir sí no más ya a ver vamos a ver muy bien entonces ya hemos dado nuestro recorrido por las siete iglesias por los siete tipos de fermentos y por los siete tipos de masa y todo esto lo que hemos visto lo hacemos diariamente en forma inconsciente o consciente ahora ya será consciente para ustedes pero la gran mayoría no sabe esto tenemos que aprender a equilibrar tenemos que aprender utilizar el líquido tenemos que aprender eso tenemos que aprender formar una buena masa o un buen quimo si el quimo está bien formado ya por añadiduría va a dar los buenos nutrientes a nuestro organismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver